Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y lo he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me le prensa Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Hoy recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de tus antojos Pero un día abrimos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y el brazo de otra amante Pude terminar al fin con esa historia Porque yo en el amor soy un idiota Y he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme Y es así Todo fue así Así mismo fue Yo la quería, yo la adoraba Pero tenía que aborrecela Todo fue así Oye Todo fue por ella Como yo quise a esta mujer Porque pensaba que era buena ¡Suscríbete al canal!